en su canal creaciones marcelita mora hoy chica les voy a mostrar a cómo elaborar una flor una rosa o esta florecita esta floresta está hecha de listón satinado la dice tricolor de tres colores y te voy a dar el paso a paso de cómo elaborarla esta florecita mide mide como 7 centímetros está algo grandecita y le voy a dar el paso a paso de cómo elaborarla para que tomen nota bueno empecemos este es el material que vas a ocupar para elaborar esta flor yo que tengo tres tonos diferentes de listón satinado y estas son las medidas poner pausa para que tomes nota y este anotar las piezas y los centímetros que se van a ocupar los tres colores que voy a usar yo ustedes pueden usar el color de su preferencia entonces ya que hayas tomado nota vamos a a empezar a lo que es a cortar lo que son los pétalos bueno primero pues vas a ocupar lo que es el listón vamos a hacer cortes de 6 centímetros de este medida 6 centímetros vamos a hacer lo que es esta forma a nuestro nuestro listón y luego tercer paso que vamos a hacer es que vamos a quemar nuestros nuestra orilla para formar lo que es el pétalo esos son los tres pasos que vamos a hacer enseguida bueno ahora vamos a cortar nuestros pétalos dijimos que van a hacer de 6 centímetros de 6 centímetros nuestras piezas y vamos aquí a marcar para irnos por derecho 6 centímetros y cortamos entonces vamos a hacer de estas piezas nuestras piezas van a ser de 6 centímetros todas tanto las grises como las azules vamos a tomar luego lo que es la pieza de 6 centímetros este listón es brilloso de arriba opaco debajo puedes usar el que es de dos caras o sea que es brilloso de aquí y de aquí pues te sirven los dos tipos de listones luego aquí vas a cortar de esta manera vas a hacer así por toda la orillita aquí vas a darle circular y luego puedes voltearlo esto fue lo que cortamos igual tomas de la orilla dejas este pedacito y te lo llevas te quedé redondito de esta manera así así nos quedan nuestros pétalos este es el corte que le vas a hacer a todos los 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 pétalos luego lo siguiente que vas a hacer es que vamos a sellar tomas lo que es el el parte de arriba brillosa tomas el listón lo doblas y luego lo vas a pasar el encendedor lo más rápido que puedas para que no te vaya a quedar negro en el pétalo lo doblas aquí para llegar reforma ya que hayas hecho esto te va a quedar así como como hondo te va a agarrar esta forma vamos a hacer también con este doblas lo pasas así nos quedan lo que es nuestros pétalos bueno entonces ya que hayas quemado todos los pétalos serían 8 piezas de 6 centímetros por 4 de azul marino y aquí ya están quemados todos sellados el gris hice 7 piezas de 6 centímetros por 4 y el azul cielo 5 piezas ya están aquí ya hechos los pétalos de 6 centímetros por 4 todos miden igual que son de diferente color la primer capa de abajo de 8 7 y 5 ahora vas a ocupar hilo y aguja y hacer lo que son nuestras nuestras cadenas bueno el siguiente paso que vamos a dar es que vamos a armar lo que son estas pues ya los círculos nuestras cadenas de pétalos de esta manera ese es el de 8 centímetros ya lo tengo ya listo y este es el de 5 piezas este es el de 5 piezas así te va a quedar de esta manera de 5 piezas ahora vamos a armar el de 7 piezas bueno vamos a tomar lo que es un pétalo esto es lo opaco va adentro el siguiente paso es que vas a poner aquí encima el otro pero lo vas a poner en el lo que es en el medio aquí vas a ponerlo en esta parte lo que es en el medio vas a poner el pétalo este nos va a quedar y lo vas a alinear en el medio del pétalo y luego vas a tomar el hilo con la aguja y nada más vas a ir este de surciendo pueden dar puntadas chiquitas o grandes como ustedes decidan de esta manera entonces vas a ir con la siguiente esta quedó abajo con este la segunda arriba estas que si las demás que siguen van a ir arriba todas las demás van a ir arriba y de esta manera igual lo vas a poner en el medio en el medio del pétalo de abajo y vas a ir subruciendo de esta manera van arriba de esta manera y en el medio este es el cuarto estas flores y te las puedes usar para las tiaras para broches que más adelante vamos a armar la otra igual en el medio y hay que tratar de alinearlas y así te vas a ir con todas las piezas recuerden que la primera la capa de abajo de 8 esta que estoy armando yo en la de 7 que es la del medio y la de arriba es la de 5 piezas entonces ponemos aquí y puedes usar el listón de dos vistas o este que es de una vista y ponemos el último así va en el medio como dijimos así del de abajo ya que hayas terminado de poner pues todas las piezas así te van a quedar luego nada más vamos a hablar nuestro hilo no mucho y luego esta fue la última que pusiste la de la derecha y esta de la derecha la vas a a subir la de la derecha y la vas a subir aquí ok a la izquierda no va arriba entonces la de la derecha la vas a subir aquí arriba y así nos va a quedar y así nos va a quedar esta que de arriba surgimos sacamos por atrás la aguja y ahora si vamos a y vamos a ir midiendo como esta capa en la del medio que sea un poco más chica que la de abajo aquí me quedo muy grande entonces vamos a hacer aquí el hoyito más chico y luego pues aquí nada más vas a sellar y sellamos por la parte de abajo bueno y así nos queda nuestra capita del medio y nada más la vamos a a ir este como acomodando e ir levantando nuestros pétalos para ya luego hundir nuestras tres piezas bueno ahora vamos a armar nuestra flor este paso comentarles que vas a ocupar también este pedacito de puede ser fieltro listón este para parte de atrás de la flor mide dos centímetros y medio si el círculo y el centro bueno vamos a poner silicona ahora en la capa de ocho piezas todo lo que es aquí en el centro luego encima vas a poner la de siete piezas presionas presionas con el silicón todo aquí en la orilla y vas a poner la de cinco piezas y presionas y ahora nada más acomodamos acomodamos nuestros pétalos ponemos ahora nuestro centro ponemos silicón y lo vamos a poner aquí en el centro presionamos y luego ponemos lo que es en la parte de atrás pues el círculo este que les comenté este es de listón también puedes usar fieltro y presionas vamos para tapar el hoyito que quedó bueno entonces chicas así nos queda lo que es nuestra flor esta florecita este nos queda de esta manera en frente y así nos queda lo que es altita verdad y esta flor la puedes usar en cuestiaras en cualquier tipo de tocado y espero que les haya gustado les invito a suscribirse a mi canal en youtube también se me pueden regalar un like se los voy a agradecer mucho también pueden seguir en estas redes sociales muchas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo video gracias gracias